Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a lavar la ropa del bebé Minions Le damos play Y aquí escogeremos todo lo que es blanco Y todo lo que es ropa de color Pero primero seleccionaré toda la ropa blanca Pieza por pieza Y la pongo en la cesta de la ropa blanca Paso esta franela Por aquí abajo hay unos calcetines Aquí hay un suéter Y por aquí atrás logro ver otra pieza blanca Ahora voy a empezar con lo de color Aquí me queda una última pieza Y ahora sí toda la ropa de color La selecciono por cestas Ok Sigo, continúo Uno a uno Para Lavarlas por separado Ok Sigo Ya me quedan tres cosas Estos calcetines La falda Y los sombreros Ok Ahora Ya la seleccioné Y en la lavadora Debo Introducir Toda la ropa blanca Y agregarle Y agregarle El detergente De ropa blanca ¿Sí? Enciendo la lavadora Espero un rato Hasta que haga su ciclo Y quedó limpia De nuevo a la cesta Y ahora La ropa de color Le agrego el detergente De ropa de color Ok Ya Ahora Le doy Para encenderla Y espero un rato Hasta que quede bien limpia Le doy próximo Y Así nos quedó La ropa limpia Ok Bueno amiguitos Esto ha sido todo Recuerden siempre visitar Juegos.net Juegos 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 Juegos